Silencio Vidas robadas Silencio Silencio El alma Abraza La tierra De pueblos Que saben Peñar por su vida Sin día Ni noche Pero tú ya estabas El clamor del fuego Sus luchas y esperanzas Detén el fuego Y que yo alcance el alma Vivir es llegar Morir es volver El tiempo sin tiempo Silencio del alma Silencio del alma Silencio del alma De estrellas De estrellas sonidad La madre tierra Y el viento que abraza El clamor del pueblo Sus lucho Sus luchas y esperanzas Sus luchas y esperanzas De tener el fuego El amor Y que yo alcance el amor Y que yo alcance el alma Y que yo alcance el alma Vivir es llegar Morir es volver Morir es volver En tiempo sin tiempo Silencio del alma Silencio del alma Silencio del alma El amor del pueblo Sus luchas y esperanzas Detén el cuerpo Y que no alcance el alma Vivir es llegar Morir es poder En tiempo sin tiempo Silencio del alma 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 Silencio del alma